Bienvenidos amigos, vamos con otro tema sabroso por parte de mi fan número uno, pues era la princesita Mix, hasta San Martín de Meluca en Puebla. Vamos a hablar del tema que se llama, se titula más o menos así. Y que buen sabor, cumplir con el impacto cumbia. Prodúchiles Amarito te presenta a sus artistas exclusivos. Vamos a hablar del tema sabroso, un tema sabroso, disco nuevo, tema nuevo. Por parte de mi fan número uno, pues era la princesita Mix, hasta San Martín de Meluca en Puebla. Vamos a ver el tema que se llama, se titula más o menos así, bailamos. Y que buen sabor, cumplir con el impacto cumbia. Vamos a ver el tema que se llama, el tema que se llama, se llama, se titula más o menos así, bailamos. Chau, pizza exclusivo.